Porque yo sufro y me emborracho por ella, por ella, por ella, por la maldita botella Porque yo sufro y me emborracho y lloro por ella, por ella, por ella, es la única mujer la que calma mis penas Por ella, por ella, mi desgracia empezó cuando yo la conocí, es por eso que te necesito, solo a ti como el sediento necesito el agua Y la única mujer la que calma mis penas Por ella, por ella, solo 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 por ella Que se esquive Ya no sufre, ya no llores, oye, Rodolfo, Abriola Vamos a la decente Porque yo sufro y me emborracho y lloro por ella, por ella, por ella, por ella Por ella, por ella, mi desgracia empezó cuando yo la conocí, es por eso que te necesito, solo a ti como el sediento necesito el agua Y la única mujer la que calma mis penas Por ella, por ella, solo 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 por ella Por ella, solo 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 por Solo por ella Solo por ella